bueno aquí estamos en la segunda parte del programa sobre experiencias extraterrestres en el siglo 21 después de lo que hemos vivido en el año 2007 espectacular pues aquí tenemos a daniela en quito ecuador que tras lo que contábamos pues resulta que nuevamente tuvo otra experiencia que me permito contaros a continuación y que le pasa en marzo del año 2010 me sigue contando en el email lo siguiente me dice una noche mientras dormía desperté repentinamente y de nuevo sentí la sensación de parálisis al abrir los ojos pude observar un ser de pie junto a mi cama tenía características físicas muy diferentes a las observadas en los seres de la primera vez de la primera experiencia su estatura no superaba el metro y su piel era de un tono verdoso sus facciones faciales son difíciles de recordar pero su mirada es algo que no olvidaré dentro de sus enormes ojos negros podía sentir como una especie de ternura paternal o compasión no sé cómo explicarlo bien mientras tanto horrorizada por el miedo causado por la imagen de este ser escuché dentro de mi mente otra vez como una comunicación telepática una voz pidiendo que me tranquilizará y que guardará la calma ya que él estaba ahí no para hacerme daño sino para darme un mensaje y en ese mismo instante extendió sobre mi cama un cilindro metálico brillante de unos 15 centímetros de diámetro pero al observar su mano con únicamente tres delgados y largos dedos y una palma muy corta respecto a toda su mano y aquí estáis viendo la imagen nuevamente me invadió el pánico no pude controlar mi miedo y empecé con todas mis fuerzas a tratar de incorporarme de la cama y así lo hice toda esa escena se había terminado en cuanto recupere mi movilidad siempre me he preguntado si tan solo hubiese podido guardar la compostura que hubiese podido descubrir dentro de ese cilindro que había qué mensaje tenía guardado antes y después de estas experiencias mi vida ha sido y sigue siendo bastante normal no he vuelto a tener ninguna clase de contacto o experiencia de este tipo gracias vicente por tu canal y por abrir un espacio donde en lo personal me siento libre de poder contarte mi experiencia con toda sinceridad también te agradezco por conservar mi anonimato deseándote lo mejor de los éxitos a ti ya tu novia me despido saludos y un abrazo fuerte daniela bueno increíble como habéis visto la experiencia más cortita pero desde luego espectacular yo yo no había visto nunca nada igual eso sí esta segunda experiencia si tiene una dualidad bondad terror porque no deja de ser una intrusión en la intimidad de tu propio mundo de tu cuarto de tu habitación y hay una mirada tierna y paternal pero luego tras ella algo terrorífico y finalmente algo curioso y que toca además el tema de la dimensionalidad como en el primer caso como habrá llegado ese ser ahí y que querría realmente pueden los seres extraterrestres entrar y salir en nuestra dimensión en nuestro espacio-tiempo cuando quieran y donde quieran a placer de nuevo en este caso tenemos una comunicación unidireccional como en el primer caso pero también tenemos ese detalle de los ojos almendrados y esa extraña característica de algunos casos de abducción de entregar un mensaje en este caso a través de un cilindro de 15 centímetros de diámetro bueno una persona completamente normal jugándose el tipo su reputación y bueno pues realmente teniendo una primera experiencia una segunda experiencia un primer contacto visual un segundo contacto visual con un momento tremendamente horrible la visión de la mano con dedos finísimos he visto casos con grises pero nunca con los dedos tan finos y tan largos es algo único en la ufología para mí entonces claro estamos ante un experimento en el que se trataba de medir la tolerancia a una visión así por parte de los seres humanos se alimentan del miedo este este tipo de seres la mano y esos dedos no encajan con las visiones que se han tenido de estas criaturas si bien es cierto que podríamos estar ante una especie no conocida y una vez más porque ella asombroso también el detalle que tenemos una traducción simultánea al idioma de las personas objetivo como si estas criaturas supiesen manipular el cerebro de los seres humanos y supieran hacer llegar sus expresiones y convertirlas al idioma necesario para transmitir sus ideas en este caso pues lo que ellos quisieran hacernos pues pues llegar no al castellano pero pudiendo ser también el francés el italiano el inglés el alemán o cualquier idioma de la tierra dados los casos que se han presentado de contactos con este tipo de seres no hablamos por tanto de una inteligencia que se adapta a las circunstancias del individuo y que consigue su propósito de ser escuchado pero que no consigue en muchas ocasiones el fin último de la misión propuesta por el pánico que genera y que produce la visión de su aspecto y esto es que es normal por otra parte ya que su modus operandi es en muchos casos pues una presentación como visitantes de dormitorio algo siniestro y que se podría evitar pero que sin duda tendrá pues claro tendrá una razón de ser la intimidad entre la persona objetivo y los seres protagonistas de las experiencias y de las abducciones en plan la oscuridad que nadie nos vea que no haya nadie que nos moleste pero no funciona todo esto por otra parte fijaros aquí tenemos una criatura a un ser que se materializa y se desmaterializa de forma instantánea igual que se ha visto en numerosas ocasiones diferentes tripulantes de ovnis y además es que pues también ocurre con el cilindro el cilindro también desaparece luego también la materia de esa dimensión de la que vienen pues esa materia ese cilindro pues también es controlada por ellos en esta en esta experiencia en este tipo de experiencias si nos fijamos tenemos dos especies interesadas en la misma persona por una característica única genética y claro hay algo sutil y que nos pasa inadvertida a los seres humanos pero que a ellos no ellos necesitan algo que ella tiene y que mejor que presentarse directamente ante ella para coger lo que necesitan por muy injusto que nos parezca a nosotros y no era en mi opinión un mensaje lo que habría en ese cilindro no también fijaros qué fuerte las sensaciones de pánico no son de mentira son reales la experiencia es real la pérdida de consciencia también lo ves y sobre todo en la impresión que se lleva toda esta gente esto lo llevo estudiando muchos años no y que me escribe con estos datos y estos casos estos detalles todo esto se palpa se siente se note desde luego me parece todo esto asombroso en pleno siglo 21 aquí estamos hablando de algo aparentemente imposible que le ha pasado hace nada a una mujer que ha tenido a bien compartirlo con todos nosotros y bueno pues creo que es un incidente dos incidentes en este caso que merecían salir a la luz pública y por eso me he decidido a grabarlos ya exponerlos para vosotros qué ha ocurrido en el año 2007 y qué ocurrió en 2010 quizá nunca lo sepamos pero una vez más aquí tenemos algo que se añade a la casuística ovni y que nos acerca un poquito más a la verdad de lo que está ocurriendo en el planeta tierra nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa que se añade al primero y nada os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós